Oye, papá, esto es papi Yo les quiero cantar de un hombre que nunca se agota Tocando el trombón en su propia orquesta Venezuela y Colombia, el travieso mayor que soplaba su repertorio En una sola nota Estacionado en la barra, cerveza en la mano, la cuenta subiendo, todos cacheteando Óyeme a su nombre, abusando de la confianza que este le brindaba de buen corazón Este pobre hombre, cuando y corró La canción terminó, un tapado tiró Marcando el final de la función Ese señor, por el evento cobró Y a los músicos le pagó Señor Colón, el travieso mayor Cuando éste llegaba a cualquier salón, caballero Ahí comenzaba, comenzaba el rumbo Señor Colón, el travieso mayor Que lo ofrecía y en ofrecía de la barra Con esa cuenta, la orquesta no cobraba Señor Colón, el travieso mayor Y cuando la función terminaba, mi gente Ni que cuidao, pues su zapato volaba Agáchate que ahí viene uno Y eso, que todavía me debe el dinero De las artes claves Tú sabes El travieso mayor ¿A dónde están todos los músicos? Preguntaba Cora El travieso mayor Faltan cinco para diez Vamos a terminar ahora El travieso mayor De ese brillante trombón Solo le sale una nota El travieso mayor Música ¡Viva! Música Y ese es el mensaje de trombón que le sale del corazón El travieso mayor Para mi gran amigo que le llaman anticolor El travieso mayor Y se creía que se quedaba con el de Dios Gracias por ver el video